Hola Pisis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de Tarot General y Atemporal. También tenemos números de la suerte, afirmaciones positivas y más sorpresas. Así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a ver, empezamos fuerte, ¿ah? Pisis, te liberas por fin, nuevos caminos que se abren ante ti, nuevas aventuras. Y ¿sabes qué? No estás sola, no estás solo. En este nuevo camino que se abre ante ti vienen personas que te quieren, que quieren ayudarte, que están pendientes de ti. Sí, esta carta de loco me habla de esos nuevos caminos, de esas nuevas aventuras que se abren. Por otra parte, este cuatro de bastos son las personas que te ayudan a sostener la estructura que vas a construir. Y ¿sabes? Te liberas por fin de estas cadenas, de estas dificultades y puedes salir adelante. Amén. Mira, lo que me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo es que puede haber un nuevo trabajo en el que no tienes tanta experiencia. Ojo, esta carta de loco me habla de quizás un poco de inexperiencia. Así que es un nuevo trabajo, nuevo completamente en algo que no conocías. También me puede hablar de un negocio propio. Y hay una persona que te está ayudando, que te ayuda a conseguir ese trabajo o que te ayuda a iniciar este negocio propio. También me puede hablar de viajes. En materia de relaciones, hay personas a tu alrededor que te quieren, que te tienen afecto, que están pendientes de ti, que te van a permitir salir adelante después de este sentimiento de aislamiento, de encierro. Incluso para personas que están pasando por momentos difíciles a nivel de salud o que están encerradas, encerrados por alguna condición. Me dicen las cartas que hay personas a tu alrededor que te quieren y te quieren apoyar. En materia de salud, me dicen las cartas que te liberas de esta enfermedad, de este problema de salud. Y vas a poder salir adelante gracias al apoyo de los médicos, de la familia y obviamente de la divinidad y de tu propia energía, de tu propia vitalidad. Visita al médico siempre. Ah, en temas de salud siempre es importante tomar en cuenta eso. Buenas cartas, pero me indican que las cosas salen a largo plazo. Este siete de oros me indica que hay que tener perseverancia y hay que tener paciencia en este proceso. Es un proceso que toma su tiempo. El tres de oros es una carta muy buena en combinación con el cuatro de bastos, porque ambas cartas me hablan de apoyos, de ayudas. ¿Quién te ayuda? Parece que es esta persona. Una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. La veo muy, muy interesada en ayudarte y vamos a ver de qué se trata, aunque también tiene algunos bemoles. Ya vamos a ver. En materia de dinero y de trabajo, este nuevo trabajo, esta nueva oportunidad, este nuevo camino para iniciar un negocio propio, etcétera, es algo muy bueno económicamente, pero a largo plazo. No es algo que te va a traer millones en cinco minutos. Bueno, en materia de relaciones, al parecer esta relación es estas nuevas relaciones de esta ayuda provienen de esta persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. En particular, si es joven un hijo, una hija, nieto, nieta o una pareja más joven que tú. En materia de salud, me dicen las cartas que hay recuperación de la salud, en particular si tu problema es a nivel de cabeza, dolores de cabeza, si es a nivel de hombros. También si es que hay algunos problemas por exceso de estrés, de angustia, problemas incluso a nivel emocional o mental. Me dicen las cartas que con el psicólogo, con las personas que te cuidan, las personas que están a tu alrededor, vas a poder superar esas dificultades. Y vamos a ver qué más me dicen las cartas. Buenas cartas, muy buenas cartas. Esta tiene un significado ambiguo que ya vamos a descubrir. Mira esta carta de la buena suerte, esta rueda de la fortuna, me dice que ahora es un cambio de etapa en tu vida. Un cambio muy bendecido, un cambio muy positivo para ti. Esta persona que te ayuda o estas personas que te ayudan, lo hacen de muy buena manera, lo hacen por amor, lo hacen por cariño. Así que acepta esa ayuda. Y me aparece esta luna. La luna me habla mucho de ilusiones, de ilusiones. A veces las ilusiones son buenas porque nos ayudan a movilizarnos, pero en ocasiones no. Y en combinación con estas cartas, pues puede tener un significado bastante ambiguo. En materia de dinero y de trabajo, parece que este negocio propio o este nuevo trabajo que tú comienzas es muy bueno. Vas a encontrar personas agradables. Además, es una nueva etapa en tu vida con más suerte. Te veo con mucha ilusión, con mucha alegría para el futuro. Y eso siempre me llena también a mí de alegría. Me encanta aportar buenas noticias. En materia de relaciones, parece que hay una relación muy intensa con esta persona. Te quiere muchísimo y te quiere ayudar en todos los aspectos. Pero en materia de salud, ahí viene un pequeño problema. Si es que tú tienes problemas realmente a nivel psicológico, visita al psicólogo. Mantén el tratamiento. Mira, el loco al principio y la luna al final me puede hablar de personas que tienen diferentes padecimientos. Esquizofrenia, algunos trastornos sí que requieren de un apoyo psicológico, un apoyo de la familia también. No necesariamente es tuyo, también puede ser de una persona joven que está en tu hogar. Me dicen las cartas que debes darle tu amor y ese amor debe ir de la mano. Con un apoyo médico, con un apoyo científico que le permita superar este tipo de situaciones que a veces pueden dificultar mucho la calidad de vida de las personas. Ok, vamos a ver una segunda lectura, por si la primera no resonó contigo. ¿Por qué varias lecturas? Porque hay cientos de millones de personas del signo Pisces en el mundo. Es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas para el mismo signo. Ok, para reflexionar sobre diferentes tipos de vida, diferentes tipos de elementos vitales. Vamos a ver esta segunda lectura. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo. También me puedes escribir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y también te puedes convertir en miembro del canal. Si así lo haces, me ayudarás económicamente incluso, pero también tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, contenido solo para miembros, lecturas de tarot solo para miembros. Ahí es mucho más íntimo y podemos hacer repreguntas y conversar un poco. Ok, vamos a ver qué me dicen las cartas en esta segunda lectura para Pisces. Pisces, tu inteligencia te hace salir adelante. Tu inteligencia, tu lucidez te hace salir adelante, pero tienes que dejar algunas cosas atrás. Mira, me aparece esta carta del juicio. El juicio me habla de tu buen juicio, de tu inteligencia, de buena toma de decisiones. Por otra parte, este 3D bastos me indica que hay algo a lo que te estás aferrando y que tienes que dejar atrás. Por último, me aparece esta reina de espadas que me habla de intuición, de inteligencia. Muy buena combinación con esta carta del juicio y que me indica que vas a tener mucha inteligencia y mucha intuición para tomar decisiones, incluso si son decisiones difíciles. En materia de dinero y de trabajo, al parecer tienes que dejar alguna cosa atrás. No sé si tienes que dejar tu antiguo trabajo, debes dejar atrás algún tipo de oportunidad que tú estabas teniendo para acoger una nueva, una mejor oportunidad. Puede ser de nuevo trabajo, nueva casa, nuevo nuevo país, incluso. Pero yo veo que es una buena oportunidad y que tienes que dejar algunas cosas atrás. Ya vamos a ver con más cartas de qué se trata. En materia de relaciones, tienes que dejar esos sentimientos atrás, esos rencores atrás. Tienes que, para tener más felicidad, no te digo que perdones, no te digo que vuelvas a estar con las personas que te hicieron daño, no. Pero sí que te permita sentir otras cosas, sentir cosas mejores, sentir cosas que te llenen más, que te vuelvan una persona más plena. Y en materia de salud me dicen las cartas que con ayuda del médico vas a tener que dejar algunos elementos de atrás. Vas a tener que dejar el cigarrillo, vas a tener que dejar el exceso de grasas, etcétera. ¿Te va a resultar difícil? Sí, pero yo creo que es algo apropiado, algo bueno y obviamente te lo dirá el médico. ¿Qué más me dicen las cartas? Upa, qué bonita carta. Haz de bastos, linda carta para empezar y magnífica junto con el rey y la reina de oros. Buena lectura. Mira, me aparece el haz de bastos, una carta que me habla de inicios, inicios en los que pones tu energía, tu fuerza. ¿Y a qué se puede referir? Mucho con temas de dinero. Sí, ya vamos a ver por qué. Mucho con temas de dinero, con estabilidad, estabilidad emocional también, estabilidad a nivel incluso de salud y las cosas van a estar muy bien. Mira, en materia de dinero y de trabajo, esto nuevo que se abre ante ti es un nuevo trabajo. Tú tienes que dejar la situación anterior, tienes que dejar la casa en caso de que estabas en desempleo. Tienes que dejar el trabajo anterior para avanzar hacia un nuevo trabajo que se abre ante ti. Mucho más provechoso. También me puede hablar de un ascenso. Me puede hablar también de una jubilación. Ya debes dejar de trabajar y empezar a cobrar tu jubilación. Parece que es una jubilación buena, ¿sí? Parece que es una jubilación buena a nivel económico. En materia de relaciones, yo veo que hay una relación que empieza muy fuerte. Y como te digo, para que empiece bien con el pie derecho, debes dejar atrás esas ilusiones del pasado. ¿Cómo quieres que sean esas personas a tu alrededor? Esos rechazos, esas tristezas de tu pasado las tienes que empezar a gestionar para ser más feliz, para poder disfrutar de mejor manera de estas nuevas oportunidades que te trae la vida. Y en materia de salud, me dicen las cartas que, en particular, si tus problemas son de circulación, si tus problemas son de piernas, de pies, de caderas, me dicen las cartas que, en particular, vayas al médico y que el médico te va a indicar qué dejar atrás. Porque parece que algunos elementos de hábitos son los que te están perjudicando. Bueno, veamos, Pisis, ¿qué más me dice? Uf, lindas cartas. Puras reinas, además. Mira que me aparecieron las reinas de los cuatro palos. Mira, me aparece en principio este emperador. Una carta maravillosa que me habla de tu avance, de cómo te comes del mundo, de cómo vas a disfrutar de éxitos que llegan hacia ti. Felicitaciones. Mira, me aparece reina de copas. Me aparece ahora la reina de bastos. Y antes me apareció la reina de oros y la reina de espadas. Si tú eres mujer, esta es una gran lectura. Gran lectura. Me habla mucho de generación de vida. Me habla mucho de fuerza, de fuego para crecer en todos los sentidos. Entonces, en particular, para mujeres es muy buena lectura. Para hombres también. Pero en materia de dinero y de trabajo, me indica que este nuevo trabajo o este negocio propio que estás empezando viene con muchas ventas, con mucha producción, con mucho trabajo, con muchas buenas satisfacciones a nivel económico. Esta jubilación viene súper bien. Te veo con un nuevo emprendimiento, aplicando cosas nuevas en tu vida. Te veo feliz. Y eso siempre es agradable de decir. En materia de relaciones, también te veo feliz. Te veo avanzando en nuevas relaciones. Ojo que veo algunos embarazos. No me escribas, por favor. Yo ya no tengo edad fértil. Sí, si es que no va contigo, está bien. Escríbeme más bien para decirme cómo estás. Yo quiero saber cómo te encuentras. Y en materia de salud, me dicen las cartas que todo va a estar bien. Hay recuperación, hay sanación, todo está en orden. Y yo estoy feliz de traerte buenas noticias. Pisis, qué contento estoy. Qué bonito final de esta segunda lectura. Vamos a ver una tercera lectura, por si las primeras dos no han resonado contigo. Aunque a veces me cuentan que les resuenan a las personas dos o incluso las tres lecturas. Veamos si es tu caso. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video. Dale click a esa mano con el pulgar arriba. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia o con tus amigos. Y no te olvides de escribirme abajo en los comentarios. Indícame de dónde me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver qué me dicen las cartas en esta tercera lectura para mi gente bellísima del signo Pisis. Pisis, otra vez, rey de espadas. Me parece que ya te había salido. No, no, no. Fue la reina de espadas. Pero muchas cartas de la corte, ¿ah? Muchas cartas de la corte me aparecen en estas lecturas. Pisis, mira, tu inteligencia, tu capacidad, tu fuerza, te garantizan el éxito en tus proyectos. De eso me habla esta tercera lectura. Me aparece este rey de espadas que me habla de proyectos, de planes que tú tienes al futuro. Me aparece el rey de oros. Esta carta sí salió en la lectura anterior que me indica que en ti hay muchos deseos, muchas ambiciones, pero también mucha calma, mucha tranquilidad, mucha prosperidad. Y por último, este mago estupendo, maravilloso, que me habla de capacidad, de inteligencia, de herramientas para salir adelante. Entonces, en materia de dinero y de trabajo, ese proyecto que tú tenías de negocio propio, ese proyecto para iniciar con un nuevo cliente, las actividades, ese proyecto que tú tenías para viajar, ese proyecto se concreta por fin en estos días gracias a tu inteligencia, tu capacidad. Te has esforzado mucho para conseguirlo y lo has logrado. En materia de relaciones, parece que hay relaciones muy interesantes con personas de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario, muy inteligentes, muy conversadoras, o con personas de signo Capricornio, de signo Tauro o de signo Virgo. Estas personas, en cambio, son como más calladas, más misteriosas, interesantes, pero como que no hablan tanto. Ok, veamos de qué más me dicen las cartas. En materia de salud, todo bien, visita al médico. En particular, si tienes dolores de cabeza o si tienes dolores de piernas o pies, caderas, etcétera. Pero visita al médico y vas a ver que todo sale muy, muy bien. Piscis, ¿qué más? Mira otra vez la Rueda de la Fortuna, una carta que ya salió en una lectura. Estoy feliz, ¡ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita lectura! Mira la Rueda de la Fortuna, cambios de suerte, la suerte brilla a tu favor. La divinidad está de tu parte, la divinidad te cuida. Y mira, aquí hay una persona muy joven, hay un hijo, hay una hija, hay un nieto, una nieta, un sobrino que te cuida, que te quiere mucho, que está muy pendiente de ti. En materia de dinero y de trabajo, vamos a ver, vamos a ver. En materia de dinero y de trabajo, este éxito que tú tienes, ¿sí? Que yo te decía que concretas por fin el proyecto de viaje, el proyecto de negocio, de cambio de trabajo, de cambio de casa. No es solo por ti, ¡ojo! No es solo por ti. Y aquí me dicen las cartas que hubo mucha suerte y por otra parte la mano divina. La mano divina ahí interactuó, estuvo ahí pendiente de ti, brilló sobre ti. Hay una persona, también puede ser una persona de signo Tauro, de signo Capricornio, de signo Virgo, que te ha ayudado, te ha echado una mano para que salgas adelante con este proyecto. Muy buenas cartas, parece que esta persona te conoce desde hace mucho tiempo. En materia, pero tus proyectos se cumplen y se concretan, eso es excelente. En materia de relaciones, al parecer hay una relación muy profunda con hijos, con nietos, con personas más jóvenes, personas, también personas que tú conoces desde tu infancia. Tus hermanos, primos, amistades, pero es una persona muy valiosa que está a tu alrededor. Esa persona está mirándote mucho, muy unida a ti y eso es algo agradable. Puede ser esta persona de signo Tauro, de signo Capricornio, de signo Virgo. Y en materia de salud, veo que todo sale bien. Esa recuperación es muy buena, gracias al apoyo médico, pero también gracias a la divinidad. Has ido en el momento exacto para curarte, para que esté tu cuerpo bien y tus emociones y tu mente estén en orden. Bueno, veamos qué más me dicen. Lindas cartas para terminar, Pisces, bellísimas, de verdad. Me aparece esta carta del mundo, una carta que me habla de horizontes abiertos, de cosas que se abren ante ti. Este haz de espadas indica que vienen buenas noticias. Y por último, este ermitaño, gran carta. Me habla un poco de soledad, pero de una soledad autoimpuesta, una soledad necesaria para reflexionar, para tomar aire, para estar en paz contigo misma, contigo mismo. Mira, en materia de dinero y de trabajo, se abren las puertas. Este plan, este proyecto tuyo de viajar, de nueva casa, nuevo trabajo es excelente, te va a ir muy bien. Recibes las noticias de que ya las cosas están saliendo estupendamente. Todo sale bien. O sea, en materia de dinero y de trabajo, es gran lectura. En materia de relaciones, parece que esta persona de signo Capricornio, o estas personas, porque yo veo dos aquí. Géminis, Libra, Acuario o personas de signo Tauro, Capricornio o Virgo. ¿Ok? Parece que esta persona tiene un interés importante en ti, ha viajado mucho, ha estado lejos de ti por bastante tiempo y se comunica por fin contigo. ¿De acuerdo? Es una noticia muy agradable, muy grata. Vas a conversar con esa persona y va a ser muy grato para ti. No necesariamente es una pareja, puede ser un hermano o un hijo o alguien que te quiere mucho y que ha estado lejos. Y en materia de salud, mira, un tanto de lo mismo. Visita al médico para que te haga todos los análisis que sean necesarios, pero yo veo aquí una buena noticia. El médico te dice que las cosas están marchando muy bien. Y yo, feliz, feliz de traerte buenas noticias, Pisis. Yo te quiero mucho, ya lo sabes. Y me encanta saber que estás bien y creer que estás bien. Así que escríbeme e indícame si estás bien. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño. La letra que me aparece es la letra U. U en el nombre o el apellido de alguien que trae buenas noticias y los números de la suerte para estos días. Son el número 1, el número 7 y el número 9. 1, 7, 9, los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza para que se vayan materializando cosas lindas en tu vida. También recuerda escribir amén abajo en los comentarios para que los decretos de bendiciones que vamos a hacer tú y yo juntos se vayan manifestando. Y si es que tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer hacia tu vida, anótalo también en los comentarios para que todos pongamos un amén. Te mandemos nuestro cariño, nuestras bendiciones y de esa manera esos sueños se vayan convirtiendo en realidad. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por acompañarme hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz. Yo soy solidaridad. Yo soy generación. Yo soy sanación. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy solidaridad. Yo soy generación. Yo soy sanación. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida amor, amor total, amor de las personas a mi alrededor y que yo también sea una fuente de amor, una luz de amor para los demás. Decreto apoyos de las personas que me rodean, que los familiares, que mis amigos, que mi pareja, que las personas que están junto a mí sean un apoyo que me permita crecer y que siempre sepan que yo también soy un apoyo para ellos y les puedo ayudar en cuanto yo pueda hacerlo. Y en materia y también decreto para mi vida, mucha unión, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión hacia los demás, mucha empatía hacia las situaciones difíciles que están viviendo los demás y también ser esa luz que guíe a las demás personas. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.